¿Qué es la disciplina positiva? Ya no vamos a Madrid en burro, ¿no? Pues esto de la educación también se tiene que reciclar y que modernizar, ¿no? Y yo creo que queda mucho y bueno, y les cuesta, ¿no? Les cuesta a los padres soltar esos modelos. Qué difícil porque además hay que desaprender primero lo que traen cada uno. Porque a mí cuando me dicen los padres, es que yo veo a los adolescentes, es que veo a los jóvenes y mi nuda sociedad nos espera. Y yo digo, bueno, es que siguen siendo adolescentes educados, claro, con unos valores que traíamos, que están muy bien. Lo que está bien no lo vamos a tocar, no lo vamos a cambiar, pero a lo mejor sí repensar lo que hemos venido haciendo. Yo lo que veo que, bueno, aquí como dos cositas a tener en cuenta, ¿no? Una que, bueno, que los padres, ¿verdad? Aunque lo hacen todo con buena intención y lo hacen por el bien de los hijos, pues no siempre lo hacen bien. Y que cada uno traen su mochila, ¿no? Entonces tenemos el reto, ¿verdad? De que cuando vienen los hijos es como un nuevo reto, ay, 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 vienen mis modelos, vienen tus modelos y cómo acoplamos. Y por otro lado, que, bueno, pues que se le echa la culpa al adolescente, pero, bueno, yo digo que el adolescente o el niño no tiene la culpa. Es decir, el niño viene y dice, bueno, tú enséñame, ¿no? Y no sé, mira a ver qué herramientas, mira a ver cómo me educas, cómo me acompañas para conseguir aquello que queremos. De hecho, así es, porque cuando el niño nace, viene a una familia donde no nos ha pedido venir y somos nosotros los que vamos a ser modelos y le vamos a ir transmitiendo todas esas ideas al niño. Ideas y valores, ¿no? Ideas y valores. El tema un poco que yo veo que todos los padres, evidentemente, tienen más o menos los mismos valores para sus hijos, pero los valores hay que entrenarlos. Y para entrenar, tiempo. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos sale ese grito que, además, en los talleres y te pasará a ti también, es que es la pregunta que se repite? Si yo ya lo sé, si he leído un montón, si sé que no hay que hacerlo. Sí. Bueno, yo creo que eso es la parte cognitiva. Es decir, muchas veces las personas ya saben lo que tienen que hacer. Otros no, ¿no? Otros vienen, oye, yo estoy perdida, no sé cómo actuar. La mayoría, pues, sí puede tener como la idea cognitiva, pero luego está la parte emocional, ¿no? Y no nos podemos olvidar de que somos animales. Y cuando somos animales, ¿verdad? En disciplina positiva utilizamos mucho todo esto del cerebro triuno. Y el estar destapado. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, dice el cerebro, no tenemos esta parte más reptiliana. Luego tenemos un poco funciones básicas. Luego tenemos, pues, la parte más límpica, ¿no? Que sería, pues, por ejemplo, el ver la película del revés, ¿no? Esta de las emociones. Y luego está, pues, la etapa de pensar, donde tomamos decisiones. Aquí somos, vamos a decir, más humanos. Y cuando nos destapamos, pues, la parte emocional nos secuestra. Y aquí ya no podemos ni pensar, ni organizar. Y ya entonces ya no hay conexión. Los niños, pues, tienen el cerebrito así. Es decir, son muy fáciles, ¿verdad? De destapar. Y para que haya una buena comunicación, padres, niños, ¿no? O parejas tenemos que estar así. Entonces, claro, si yo no sé gestionar mi parte emocional, voy a destaparme muy continuo desde que me levanto hasta que me acuesto. O sea, niños ya que van al colegio, ¿no? El punto de la mañana por los gritos y el grito tiene una función, ¿no? Que colapsa un poco el cerebro. Y entonces tenemos que aprender a regularnos para podernos comunicar, ¿no? Y además, fíjate que bueno, el saber cómo funciona el cerebro, que hoy gracias a la neurociencia, esto lo tenemos muchísimo más fácil y todavía no ha llegado a todas partes. O sea, que es algo relativamente nuevo. El tema de las neuronas espejo, que las tenemos aquí. Además, fueron descubiertas hace relativamente poco. Sí, como hice antes de ayer. Sí, en el 1996. Fíjate, cuando las neuronas espejo entran en acción, cómo se contagian las emociones. Y cómo acaba el niño llorando y tú acabas gritándole porque te has dejado invadir por la emoción que está... Exactamente. ...as sentido también tu niño. Entonces, a veces nos despistamos porque es como que no quiero que grites o que no quiero que peques o que no quiero... Ya, pero la idea es que es un niño, es pequeñito, es como un animal, yo digo, siempre disfrazado de humano y que no sabe muy bien las instrucciones. Pero lo tengo que enseñar yo. Exacto. Tú tienes que ir acompañando, ¿no? Yo sé que estás así, yo sé que estás enfadado, yo sé por qué no quieres hacer esto, no quieres hacer lo otro, ¿no? Y sobre todo, primero conexión y después corrección, ¿no? Qué importante es que no riñamos antes, no gritemos antes. Es decir, nosotros calmamos el cerebro. Si no calmamos, el niño no puede recibir información. Fíjate qué divertido el otro día llega... Claro, en casa hablamos mucho de conectar antes de corregir. Y el otro día llega mi hijo mayor, el de 11, y le habían traído los reyes un MP3 y pues eso hace como unas semanas le dice a su padre, anda papá, si el MP3 tiene radio. Entonces, claro, su padre le podría haber dicho, ah, pues sí, qué bien, y no sé qué. Y le dijo, veo que no te has leído las instrucciones, ¿no? Entonces, eso para mí es corrección antes de conexión. Entonces, claro, pues si te falla esa conexión, pues qué estás haciendo ahí está... La comunicación no llega a ser de todo... Claro, porque yo ya me voy a sentir, ¿no? Es un poquito como ya me he quedado separado, juzgado, no he sido capaz de leerme las instrucciones, mi padre considera que he puesto esto y no le he prestado atención... Y esto que los padres, ¿no? Cuando les comentas todo esto, pero, ¿y por eso mi hijo...? Bueno, pues es como un suma y suma y sigue, ¿no? Entonces, ahí está chequeándose y está viendo la visión que tiene su papá y su mamá, profesores, entrenadores de uno mismo... Y yo esa mochilita me la voy cargando, me la voy cargando, me la voy cargando... Pero fíjate, pasa lo mismo con los adultos. Yo lo cuento muchas veces. Yo llego a casa y le digo a mi marido, Jolín, he rogado el coche con la columna y si mi marido llega y me dice, no me extraña, si es que vas conduciendo como las locas, ¿crees que hay conexión? ¿Crees que voy a seguirle contando? Pues voy a coger y voy a decir, pues ahora, ahí te quedas. Claro, ¿no? De repente mi cerebro se destapa, desde luego, siempre igual tú, hijo mío, es que no sé para qué te digo nada, ¿no? Y entonces el problema que tenemos luego es que vamos a querer pedir perdón y está muy bien enseñar y pedir perdón, pero no podemos abusar de él, ¿no? Porque muchas veces es como grito y luego a los niños, ay, perdona, cariño, que es que la mamá estaba nerviosa y que es que el papá no sé qué, es que... Y al final es como, bueno, sí, me pides perdón, pero es un perdón vacío, ¿no? Porque haces lo que te da la gana y luego me pides perdón. Entonces ahí, ¿no? También tenemos ahí como un choque. Pues interesante, sí, sí, todos estos temas, ¿no? Del cerebro y la educación.